Hola lobos, en este día vamos a trabajar en nuestro paquete de tarea y vamos a hacer esta hoja donde vamos a buscar las figuras en cada imagen. Acompáñame. Las figuras que vamos a estar buscando son un círculo, una estrella, un diamante, un triángulo, un oval, un cuadro, un rectángulo y un corazón. Vamos a empezar a buscar en cada imagen cuántos círculos encontramos. Tenemos uno, dos y tres. Ahora vamos a buscar nuestra próxima figura. Tenemos una estrella. Vamos a buscar las estrellas en nuestras imágenes. Tenemos una y una estrella tenemos. Ahora vamos a buscar el diamante. Aquí tenemos un diamante y aquí tenemos otro diamante. En total tenemos dos. Ahora vamos a buscar el triángulo. Si miran un triángulo, tenemos un triángulo aquí, el segundo, el tercero y el cuarto. Tenemos cuatro triángulos en total. Ahora vamos a buscar la figura que es un oval. Vamos a ver en el barco. No encontramos ningún oval. Ahora vamos a buscar en el submarino. Tenemos un submarino. Tenemos un oval. Tenemos un oval. Tenemos un oval que hace el submarino. Y un oval como una ventana. En total son dos ovales. Ahora vamos a buscar el cuadro. Y en el barco no encontramos ningún cuadro. Ahora en el submarino tenemos uno. Y tenemos dos. Y ahora nuestra próxima figura es un rectángulo. Y en el barco tenemos uno como el poste de la bandera. Tenemos otro aquí que compone el barco. Uno, dos, tres y cuatro rectángulos. Ahora nuestra última figura que vamos a buscar va a ser los corazones. Vamos a ver cuántos corazones encontramos. Hay un corazón en la bandera. Y tenemos otro corazón. Es la paloma. En total son dos corazones. Gracias. 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 Gracias.